Es hora de un intento más del UFO Catch Pues bueno, me dijeron que probara con la garrita que está aquí Pero, como pueden ver, se ve bastante maltratada la garrita Aquí tiene hasta diurex y toda la cosa Y aparte el número uno, que es el PS Vita Está enterrado por acá, ahí Entonces eso está prácticamente imposible de agarrar Y este es el número uno, el PS Vita, porque queremos jugar Y a Jimenita le gusta jugar con este de aquí Estos son los pies de Jimenita Digo a la Jimenita Ahí está Y a Jimenita le gusta jugar este, que es el número 12 Este que está aquí, es el PS Vita Y este es por el que quiere Jimenita que juegue Por el que quiere Jimenita que juegue el día de hoy Así que vamos a ver qué tal nos va Aquí está el número uno Y el número uno está ahí Disculpen si no se escucha muy bien Pero el día de hoy no traje mi súper micrófono Así que ni modito des Y aquí Jimenita me da dos monedas de 100 yenes Una es de Jimenita y una es mía Y aquí vamos Este es el número uno Este está bastante difícil, porque no solo es de que baja Así no, aparte como que gira Entonces sí está muy difícil agarrar este Pero a ver qué tal nos va Y aquí vamos Ya la agarró, ya la agarró, ya la agarró No fuerte, suavecito Pensé que ya me lo iba a llevar Perdónel, ¿qué pensaste Jimenita? No, sabía que no Que le iba a tirar, ¿verdad? Maldita porquería del demonio Bueno, va el turno de Jimenita ¡Qué chafa! Aquí están los 100 yenes de Jimenita Y... Ahí va Jimenita Su súper 100 yenes Y aquí va Va a intentar el número 12 Vas bien Jimenita, vas bien Vas bien, vas bien Me fui al 11 porque me dije el 12 yenes Ya estaba, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? El 9 lo tenías Pues mi modito es Ya será para la otra Y esto fue una palma de Jimenita haciendo por ahí Así que bueno Dejen sus comentarios Si creen que puedo ganar Si no puedo ganar Y en cuál de todos creen que sea más posible Que ganemos Póngalo ahí en la encuesta que pondré por acá Ya, voy, voy Para ver otro video Dale click en cualquiera de las imágenes Y si aún no te has suscrito Dale click al botón que dice Suscríbete Para ver más videos como este Cada semana ¡Gracias!